Este domingo viviremos un nuevo aniversario de XNL y lo celebraremos con la batalla real X, una lucha de 30 hombres donde el ganador puede deshacer al campeón mundial en cualquier momento Oluda, el luchador con más eliminaciones en sólo una batalla real es Jenshaw, quien logró 7 eliminados. Si sumamos todas las batallas reales, el récord es para Arikitoa, con 18 víctimas en total. Además, la bestia de Angaroa es el hombre que más tiempo ha estado sobre el ring, acumulando un total de 2 horas, 12 minutos y 16 segundos. Si hablamos de segundos, el nefasto récord de menos tiempo sobre el ring es para PPS, quien fue eliminado en sólo 3 segundos en el 2013. El ganador con más tiempo sobre el ring es Sinner, quien en el 2014 necesitó de 56 minutos y 33 segundos para alzarse con la victoria. En contraposición, Jenshaw necesitó de sólo 4 minutos y 26 segundos para ser el hombre que menos demoró en adjudicarse al triunfo. Hay dos números de la suerte. Jenshaw y Taylor Wolfe triunfaron saliendo en último lugar con el número 30. Y con el número 23 lo lograron Arikitoa y Sine. Además, el actual campeón mundial ha sido el único en ganar dos batallas reales en el 2014 y 2016. Sumando las 6 batallas reales, han competido 79 personas y Skelter ha participado 8 veces. Un 84% de los ganadores de la batalla real han cobrado exitosamente su oportunidad titular y se han alzado como campeones mundiales de XNL. La oportunidad de sus vidas estará en juego este domingo 9 de agosto en el Teatro Municipal de San Villé, cuando viviremos una nueva versión de aniversario para celebrar los 7 años de explosión nacional de lucha. ¡Gracias!